Ahora, en AM1220, la mañana de Ecomedios. En 60 minutos, las noticias más destacadas del día, con Matías Urtac y el equipo periodístico de Ecomedios. La mañana de Ecomedios. Buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana de Ecomedios en esta primera edición informativa para acompañarlos hasta las 10 de la mañana con las noticias del día aquí en Ecomedios AM1220. Estamos saliendo también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en nuestro canal de YouTube también nos podés ver y escuchar en vivo como así también tener acceso a todos los contenidos de Ecomedios. Tenemos un sitio web con las noticias para que estés actualizado y actualizada. Ecomedios.com y para saber del clima, Ecomedios.com barra clima y allí tenés toda la información meteorológica para saber cómo va a estar la semana con el clima, con el cielo en Buenos Aires. Ahora tenemos una jornada con algo de nubosidad, con una temperatura de 21 grados seis décimas a las 9 y 11 de la mañana y para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con calor. 28 grados es la máxima que está estimada para hoy. Va a bajar un poco la temperatura hacia mañana viernes porque se esperan algunas lluvias aisladas por la mañana. Después te vamos a estar contando con lujo de detalles aquí en Ecomedios AM1220. En vivo está hablando ahora la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti. Vamos a ver si podemos tener el audio con Gabriela Cerruti que está dando su parte semanal como lo suele hacer. 12 minutos pasan de las 9 de la mañana. Decíamos muchas noticias. El Presidente va a participar hoy de la cumbre por la democracia que organiza el Presidente estadounidense Biden. Esto va a ser a partir de las 10 y media de la mañana y lo va a hacer mediante un video en el encuentro que cuenta con la participación de líderes de Estado de Gobierno, representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos. Entonces dentro de la actividad presidencial de hoy, Alberto Fernández va a participar, decíamos, de esta cumbre por la democracia que organiza John Biden. Javi Martínez, usted dirá cuando tenga disponible el audio de la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti. Vamos a escucharlo aquí en Ecomedios. Por la tarde va a haber un festival artístico. Les puedo confirmar por el momento algunos de los músicos que van a estar presentes. Va a estar presente Peteco Carabascal, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Los Superratones, Barbie Recanati, Masacre, Ráfaga, Francisco El Hombre, es una banda brasileña, brasileña por la presencia de Lula da Silva y la Orquesta Popular de San Bomba y Dolores Solá. Y estos son los que están confirmados hasta el momento, pero la lista se va a continuar agrandando durante el transcurso del día. Así que, bueno, esperamos que todos y todas, todas las familias argentinas y los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar de esta fiesta de la democracia, una fiesta en unidad, una fiesta en paz, una fiesta en la que queremos que esté poblado de banderas argentinas y de este sentimiento de satisfacción por lo que hemos conseguido en todos estos años desde el 83 en adelante. Soy de la generación, de la última generación que creció en dictadura militar, por lo tanto, la celebración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos para todos nosotros es realmente muy importante. Dicho esto, vuelvo a reiterarle buenos días y paso a escuchar las preguntas que tengan para hacer. Vamos a empezar con Fernando Ramírez de TELAM. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Buen día, Ministro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Sabemos que... Muy bien, gracias. Sabemos que el Gobierno argentino en las últimas horas ha iniciado un despliegue diplomático en torno a la cuestión Malvinas. La cuestión Malvinas es la usurpación de las Islas Malvinas por parte de los británicos en 1833. Y en ese marco, en las últimas horas, ha habido un ofrecimiento al Reino Unido de vuelos humanitarios para los residentes en Malvinas. Queremos saber si hay algún tipo de contacto, de negociación con el Reino Unido, si han recibido bien esa decisión del Gobierno argentino. Gracias. Gracias. Ustedes saben, sí, que el Gobierno argentino ofreció por cuestiones humanitarias que puedan llevar adelante vuelos para que pasen las fiestas con sus familias, aquellos que así lo quieran, así lo requieran. No ha puesto ningún tipo de condiciones en este sentido y estamos esperando una respuesta de la Cancillería británica que a pesar de que hay algunos trascendidos en los diarios, todavía no ha llegado ninguna respuesta oficial a la Cancillería argentina. Así que estamos todavía a espera de la respuesta. Muchas gracias. Patrick Gillespie, de Bloomberg. Buenos días. Buen día, Gabriela. Quisiera preguntar si el Gobierno va a enviar su plan económico plurianual al Congreso antes del fin del año. Sí, el Gobierno va a enviar el plan plurianual antes del fin de año. En esta semana comenzamos la discusión del presupuesto en el Congreso. El lunes el Ministro Guzmán va a concurrir a la Comisión de Presupuestos, como debe concurrir el Ministro todos los años cuando se presenta el presupuesto. Esperamos poder estar votando el presupuesto, que esté votando el Parlamento el presupuesto en la próxima semana. Y a partir de allí el Ministro está abocado también a la presentación del plan plurianual próximamente. Cecilia Camarano, de Ámbito. Hola, Cecilia. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Usted comenzó la conferencia destacando la importancia de celebrar el Día de la Democracia este viernes. No obstante, en paralelo, varias provincias se están implementando pase sanitario para eventos masivos. Quería preguntarles, ¿el Gobierno no ve una contradicción entre convocar a reventar la plaza y la implementación de estos pases sanitarios? ¿Y cómo se va a hacer para garantizar los cuidados sanitarios el día de mañana? Gracias. Sí, los pases sanitarios que se están implementando, por ejemplo, todavía en la provincia de Buenos Aires y el que se va a implementar también a nivel nacional, siempre ponen una ventana de tiempo, porque el pase sanitario, nos tiene que quedar claros que lo que es, es un incentivo, no es una prohibición, es un incentivo para que se dé la segunda dosis a aquellos que todavía no se la han dado. En la Argentina, en este momento, estamos en una situación sanitaria que podemos decir con cautela, que es de bastante control, porque el 80% de la población mayor de 18 años ya tiene las dos dosis, muchos ya están yendo o por el refuerzo o por la tercera dosis, de acuerdo a lo que les corresponda según la vacuna que se hayan dado, nos parece muy importante que tanto el refuerzo como la tercera dosis se la vayan dando quienes tienen que dársela y sobre todo, y uno de los motivos centrales del pase sanitario tiene que ver con esto, incentivar a los jóvenes que cedieron la primera dosis y no la segunda, a que ceden la segunda dosis y para esto, entonces, exigirles que para ingresar a determinado tipo de eventos, eventos que puedan ser controlables, digamos, un evento masivo al aire libre no es un evento controlable, digamos, se les puede exigir tener las dos dosis. Esto va a regir para conciertos, espectáculos deportivos o una cantidad de cosas y volvemos a recomendar y seguimos recomendando que vuelve a ser muy importante el uso del barbijo sobre todo en espacios cerrados y mantener todos los cuidados que veníamos manteniendo. En cuanto al pase sanitario, completo la pregunta que no era exactamente la suya, pero aunque el pase sanitario a nivel nacional estaremos anunciándolo seguramente a mediados de la semana que viene. Bien, escuchamos a Gabriela Cerruti, la portavoz de Presidencia. Contestando algunas preguntas de los periodistas, me parece esta última la más importante con respecto a la salud, a lo sanitario, con respecto a esta nueva variante Omicron que tanta alerta está causando en todo el mundo y con los niveles de contagiosidad que se vieron aumentados en este último tiempo. Vamos a seguir con más información en un ratito nada más porque ya está con nosotros Franco Diperna para hablar de fútbol. Ahora, en la mañana de Ecomedios, todo el fútbol con Franco Diperna. A las 9 y 18 de la mañana lo presentamos, los saludamos al hombre del fútbol en la mañana de Ecomedios, Franco Diperna. Buen día. Hola, muy buenos días, Matías, muy buenos días para vos, para todos los oyentes de la primera mañana. Aquí estamos, en este día ya jueves 9 del mes de noviembre, sí, metiéndonos en todo el fútbol, porque el fútbol, bueno, el fútbol sigue, todo puede parar, pero el fútbol sigue. Ayer se jugó la final de la Copa Argentina, en un partido, a ver, ¿cómo decírtelo? De cuatro puntos para abajo, diría. No, no, un partido como para decir, mientras se juega el partido, mirá una serie y después, cuando termina, te fijás que va a terminar empatado, porque todo pintaba para el empate. Mirate la nueva temporada de la Casa de Papel, no sé, pero el partido de anoche... Sí, era más entretenido ya, estoy entrando en el segundo capítulo de la Casa de Papel de esta última temporada, pero bueno, igual uno está, mirá, me repartí, porque en televisión trataba de ver el partido, por supuesto, y lo miraba y digo, no, no puede ser que Boca, que Boca esté jugando de esta manera contra Talleres Córdoba, y que Talleres Córdoba estuviese jugando de esa manera... Y no aproveche, claro, no aproveche la ventaja de la roja que tuvo el equipo Semeis. Claro, los 20 minutos, 20 minutos del segundo tiempo, se quedó Boca con uno menos, y así todo... Mirá, a mí, en la mente, la gente tal vez lo recuerda o no lo recuerda, la gente de Independiente, principalmente, por hablar de Talleres de Córdoba, en un campeonato que arrancó en 1977 y se jugó la final, o el último partido, en enero de 1978, donde tenía que jugar Talleres de Córdoba Independiente, allá en Córdoba, y Talleres de Córdoba necesitaba ganar el partido para salir campeón por primera vez, y bueno, también un partido que estaba recontra arreglado, en esa época, estamos hablando del año 77, 78, así que imagínese, gobierno militar, estaba todo arreglado para que el equipo cordobés salga campeón, Independiente lo habían dejado con ocho jugadores, le habían echado jugadores, le dieron penales en contra que no eran, y casi sobre la hora, en una doble jugada entre Bochini y Bertoni, Bochini termina empatando el partido 2 a 2, y el que sale campeón es Independiente. Y Talleres se quedó esa vez con las ganas de ser campeón. Esta, después de tantos años, era la segunda vez que Talleres de Córdoba en su vida llegaba a una final por algo, y llegaba bastante bien porque jugaba contra un Boca bastante desarmado, bastante desanimado. No pudo, terminaron empatados 0 a 0, y en los penales, bueno, en los penales siempre hay un poquito de fortuna, el segundo penal ejecutado por los hombres de Talleres lo ataja Rossi, y los de Boca metieron los cinco goles, y terminaron siendo los campeones argentinos por cuarta vez, llevándose la Copa Argentina. Esto no cambia nada porque ya Boca también estaba clasificado para la Copa Libertadores, y Talleres de Córdoba también, aunque lamentó Talleres, lloraban sus jugadores por el hecho de que querían su primer campeonato, y no lo pudieron lograr. Ambos, disculpame Franco, ambos, te escuché mal, ¿o ambos ya tienen el lugar asegurado en la Copa Libertadores? No, ambos ya tienen el lugar asegurado en la Copa Libertadores, porque igual terminaron dentro de los seis primeros. Claro, pensé que Boca quizás tenía que ir a un repechaje o algo por el estilo. No, 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 Boca entra directamente a la fase de grupos, el que tiene que ir al repechaje, por ser de estos seis, el último que entró, ese estudiante de La Plata, va a tener que jugar un repechaje por Copa Libertadores, pero ya está dentro del grupo de que va a jugar los partidos de Copa Libertadores de América. Eso por un lado, que es la Copa Argentina. Bueno, los de Boca, creo, a ver, en lo personal, no quiero que nadie se ofenda porque salir campeón es algo muy lindo, y Boca, creo que venía sufriendo demasiado lo que es su presente futbolístico y su presente institucional. No me meto en lo económico, porque eso ya lo manejan ellos, pero en lo institucional, por las diferencias que hay dentro del plantel y dentro de lo que es la comisión directiva y todo eso, lo que hace el Consejo de Fútbol. O sea, venían bastante complicados. Haber ganado esta Copa Argentina es como los distendió un poco, porque que los jugadores de Boca lloren también porque ganaron la Copa Argentina, es porque ellos mismos también sentían que algo no funciona ahí adentro y que hay que armarlo. La alegría de Bataglia, bueno, era realmente como para filmarlo y después hacer un video. Creo la manera como saltaba Bataglia por haber conseguido este logro, no digo este triunfo porque se ganó por penales, que es igual, uno tiene que hablar de triunfo, sino por el logro de la Cuarta Copa Argentina, que, ojo, le asegura un partido contra River, uno por el campeón del torneo y el otro por el campeón de la Copa Argentina, o sea que van a tener un partido pendiente en algún momento por esto que acaba de lograr Boca ayer. Te decía, con un ojo estaban mirando la Copa Argentina y por el otro ojo estaban mirando la semifinal de la primera cera donde jugaba mi equipo el Deportivo Italiano, que perdió 2 a 1 contra Ituzangó de visitante, en el partido de ida habían empatado 0 a 0, a Italiano le echaron un jugador también al comienzo del segundo tiempo, así todo, con 10 jugadores había logrado el empate porque ya estaba abajo 1 a 0 y sobre la hora Ituzangó lo puso 2 a 1 así que ahora sí se viene la gran final partido de ida y vuelta entre los equipos que tienen que ya a ver, cómo decirte, clasificados porque por un lado clasificó Argentino de Merlo y por el otro lado ayer Ituzangó, así que partido de ida y vuelta de ellos para ver quién va a ganar estos partidos y va a acompañar al Deportivo Doxud también a primera vez ayer se jugó Champions a ver vamos a aclararle a la gente ayer se jugó el último partido o los últimos partidos dos partidos de cada grupo para cerrar la fase de grupo la Juventus le ganó al Malmo 1 a 0 el Zenit empató con el Chelsea 3 a 3 Benfica le ganó 2 a 0 al Dinamo de Kiev el Bayern Múnich imparable no le perdonó la vida le hizo tres goles al Barcelona y al Barcelona lo mandó a jugar Copa UEFA o sea no clasificó entre los dos primeros para jugar ya los octavos de final de la Champions por otro lado el Estrasburgo le ganó 1 a 0 al Sevilla el Manchester United empató con el John Boyce de Suiza 1 a 1 y el Lille de visitante le hizo tres goles al Wolfsburg ganándole 3 a 1 a ver los clasificados ya el bombo número 1 o sea todos los primeros de los grupos Manchester City Liverpool Ajax Real Madrid Bayern Múnich Manchester United Lille Juventus los del segundo grupo o mejor dicho el segundo bombo PSG el equipo de Messi Atlético de Madrid Sporting de Lisboa el Inter Benfica el Salzburgo el Chelsea falta uno todavía del grupo F ¿por qué? porque ayer se tuvo que suspender por Nevada el partido entre Atalanta y Villarreal y este partido es importante porque va a dar un lugar para justamente los octavos de final de la Champions Villarreal le lleva un punto arriba a la Atalanta tienen que jugar este partido un empate lo clasifica el Villarreal un triunfo del equipo italiano lo va a clasificar a la Atalanta así que eso se va a esperar ¿qué pasa con los terceros de cada grupo de la Champions? van a jugar la Europa League bueno hoy se juega el último partido los últimos partidos también de la fase de grupo de la Europa League el Fenerbahce va a recibir al Frankfurt el Legia a Versovia a la Esparta de Moscú el Lyon al Rangers de Escocia Napoli con el Leicester City la Real Sociedad el PSB de Holanda el Royal Antwerp de Bélgica contra el Olympiakos de Grecia el Sturgrat de Austria contra el Mónaco de Francia el Esparta Praga de la República Checa contra el Bromby el equipo del Bromby que es de Dinamarca va a visitar al Esparta Praga el Celtic de Escocia contra el Betis de España el Ferenc Barossi siempre lo mencionamos pero ya como de memoria como si fuésemos amigos del barrio de Hungría va a jugar contra el Leverkusen de Alemania el KRG de Bélgica contra el Rapid de Viene de Austria Lazio con el Galastad Saray el Rudo Goretz equipo de Bulgaria va a jugar contra el Midland también equipo de Dinamarca el Braga de Portugal contra el Estrella Roja y el West Ham de Inglaterra contra el Dinamo Zagreb de Croacia ¿qué pasa con esto? también acá vas a tener clasificados vas a tener clasificados pero con una diferencia los primeros ochos de estos ocho grupos van directamente a jugar un octavo de final los segundos van a acceder a un 16 ¿por qué? porque van a ser ocho equipos de la Europa League que clasificaron segundo más los ocho terceros de la Champions que van a ir a jugar los 16 en la Europa League la gente tiene que entenderlo por eso hay un primero y segundo que van directamente a octavo de final en la Champions y los terceros se van a correr a la Europa League un poco igual que lo de acá que jugás Copa Libertadores de América van a jugar fase grupos los primeros van a ir a jugar la fase eliminatoria y los terceros van a ir a jugar a la Copa Sudamericana es un calco de lo que pasa también en nuestro fútbol y así se va a ir también dirimiendo lo que es los campeonatos en Europa así que muchachos todo esto está todo muy lindo lo tenemos todo preparado mientras tanto esperamos simplemente como una cuestión casi de cortesía que se juegue la vigésima quinta fecha del fútbol nuestro que va a arrancar mañana el día viernes con tres partidos donde Platense en transmisión de Ecomedios va a recibir a Vélez y Estudiante de La Plata va a recibir Aldo Civi después ya mañana daremos a conocer los partidos que se juegan el sábado y el domingo para terminar nuestro torneo local bien Franco bueno un comentario aparte ayer muchos jugadores muchos dirigentes mucha gente del ambiente del fútbol recordando un año sin Sabela uno de ellos fue Marcos Rojo el jugador de Boca que cuando finalizó el partido hizo un comentario me llamó la atención las palabras de Marcos Rojo cuando dijo yo le tengo que agradecer a Alejandro Sabela el hecho de estar acá si no hubiese sido por él que fue el que me puso el estudiante de La Plata en la primera yo seguro hoy no estaría jugando acá en Boca y lo recordó Alejandro Sabela por supuesto y hablando de Alejandro Sabela allá en La Plata la calle 1 la avenida 1 entre 55 y 57 que es todo digamos uno de los laterales que ocupa el estadio 1 de Estudiantes de La Plata esas tres cuadras de la avenida 1 se van a pasar a llamar Alejandro Sabela mirá que dato ese no lo tenía bien bueno usted espere que yo siempre le voy a dar algo nuevo siempre tiene algo ahí para informar muchísimas gracias Franco que tenga un muy buen día un abrazo nos reencontramos mañana hasta mañana Franco Diperna con toda la información del fútbol aquí en la mañana de Ecomedios no te muevas de ahí que ya volvemos con más información Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y vení a Catamarca Estás necesitando un respiro planificalo con recreo la aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural destinos turísticos beneficios y mucho más bájate la app y empieza a disfrutar es tiempo de recreo gobierno de la provincia de Buenos Aires la posada morado ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live la mañana de ecomedios el compacto de noticias si necesitas para empezar el día 9 y 33 de la mañana 21 grados ocho décimas la actual temperatura en buenos aires y brasil habilitó el ingreso de argentinos a través de los pasos terrestres una de las noticias ya teniendo en cuenta que se viene se acercan las vacaciones estamos cerrando este año 2021 y mucha gente que ya está empezando a organizar alguna escapada aquellos que tienen la suerte que pueden hacerlo que tienen mucha suerte Javier Martínez que ya se volvió un experto en criptomonedas claro el tipo lo primero que hizo fue entrar en sesocio.com allí encontrarás más de 40 criptomonedas listadas para compra y venta a las 24 horas el precio más bajo está en sesocio.com en sesocio.com ¡Gracias! 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 El ex intendente macrista de Quilmes y agregó, estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud, dijo el dirigente que, recordemos, no se vacunó contra el COVID. Entonces, Mariano Molina tiene coronavirus y no puede todavía jurar como diputado provincial. 9 y 39 de la mañana, ya estamos listos para compartir todo el informe, toda la información con Lía Gelfi, información que tiene que ver con parques industriales. Buen día, Lía, ¿cómo estás? Buen día, Matías, buen día a toda la audiencia. Bueno, acá estamos ya cerrando el año. ¿Armas el arbolito? Te digo la verdad, todavía no. No tuve tiempo de armar el arbolito. Aparte, tengo que ponerme a buscar dónde están las bolas del arbolito, dónde está la estrella. Aparte, reniego siempre para armar el arbolito porque me queda torcida la punta, Lía. Es algo que todos los años, ya me explicaron que hay que doblarle la punta para que quede derecha, o la estrella, siempre me queda medio torcida. Claro, bueno, pero hay que ponerle esperanza y lo importante es ponerle amor, no estos grandes arbolitos y después nos festejamos con el amor que tiene que tener la Navidad. Bueno, pero también se viene la época de juguetes. Yo lo armé al arbolito y te cuento que se viene la época de juguetes y la industria del juguete está trabajando al 70% de su capacidad. Imagínate que para ellos han sido tiempos difíciles, pero van por la revancha. Este sector juguetero está compuesto por 180 fabricantes, esperan una fuerte recuperación de las ventas para estas fiestas. Y hablando de los árboles navideños, son las mayores en 5 años. Es decir, pareciera que este año se va a recuperar esta venta. Así que bueno, vamos a ver el tema de los precios. Sí, dicen en la Cámara de Asociados de la Industria Juguetera, que esperan volver a contar con el 50% de participación en el mercado interno de estos 180 fabricantes. Y los precios subieron 45% en noviembre en promedio para el sector en relación al año pasado. Bueno, dicen debajo de la inflación, pero la verdad que entre 45 y 50% sí vino. Sí, vos me decías, yo no sé si entendí mal, el 50% del consumo de estos juguetes en Navidad que tiene que ver con la industria nacional. Exactamente, son fabricantes nacionales. Y el otro 50% viene de afuera, juguetes de China, ¿no? Exactamente, entiendo, digamos, que tal vez es un poquito más la industria nacional, pero bueno, porque en esta Cámara están reunidos 180 fabricantes. Tal vez hay más fabricantes, pero esos son los principales. Así que esos principales que están reunidos en esta gremial representan el 50%, como vos bien decías, de la industria nacional. Así que bueno, esto con respecto a datos de industria, también te puedo contar que la industria de la carne podría facturar 6.000 millones de dólares extra al país, porque hicieron un estudio de la consultora conocimiento ganadero que determina que la producción de la carne exactamente podría aumentar entre 3,2 y 5 millones de toneladas en un lapso mediano de tiempo, como también podrían superar los 2 millones de toneladas de exportación. Esto generando más de 200 puestos de trabajo. Así que, bueno, esto implicaría lo que decía en el titular, los 6.000 millones de dólares adicionales para el Producto Bruto Interno. Luego tenemos también datos de IDEA, los empresarios nucleados en IDEA, que es el coloquio, el instituto que realiza el famoso coloquio de IDEA, hicieron una encuesta a todos los que han participado en este coloquio de 150 CEOs y coincidían en que la actividad está en un proceso de recuperación en casi todos los frentes. Las mejoras en la participación de lo que viene en el próximo semestre en materia de rentabilidad, exportaciones, inversión y ventas, es la contracara de la posición pública, decía, en esta lucha entre el lobby y los datos concretos, que es la contracara de la posición pública que el conglomerado de firmas que integra IDEA juega en el discurso público. Tengo algunos datos, algunas conclusiones. 7 de cada 10 empresas consideraron que estarán igual o mejor, el número que es lo mejor en dos años, o sea que hay mucha expectativa. En exportaciones, las ventas al mundo serán iguales o mayores en 8 de cada 10 empresas, y en cuanto a la inversión será igual o mejor en el 64% de las empresas, rentabilidad 5 de cada 10 será igual o mejor, y también ven un crecimiento de las importaciones de 10 puntos por encima del periodo anterior, lo que muestra también que va a aumentar la economía. Bueno, datos un poco breves de la industria, como nos gusta compartir también nuestros breves de parques, que hoy en Conexión Parques los vamos a tener, por supuesto, a las 5 de la tarde. Y te cuento más, te cuento más sobre contenidos del programa de hoy. Hoy vamos a hablar de Vaca Muerta, la gran formación geológica situada en la cuenca neuquina, pero que abarca, digamos, las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Es una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados, así que imagínate lo que representa, y vamos a dialogar, compartir una entrevista con el gerente de Río Neuquén Distrito Industrial, Cristian Yardina, sobre lo que significa para el desarrollo industrial de toda la zona, la provincia específica de Neuquén en este caso. Y también vamos a compartir todas las oportunidades del sector de parques industriales con la participación en vivo de Eduardo Múniz, que es gerente de Andreani Desarrollos Inmobiliarios, pero que además es autoridad en APIA, la Asociación de Parques Industriales, en Red Parque, fue un experto también en logística. Y con él vamos a repasar todos los contenidos del seminario que se realizó hace unos días, incluyendo modelos regionales de parques industriales, hablando también de parques en México y en España, financiamiento internacional, datos súper interesantes, plan de comercio exterior de la Argentina, de hecho estuvo Pablo Siboli, el secretario de Promoción de Inversiones de la Cancillería, también de innovación y tecnología y regímenes especiales. Todo esto hoy en Conexión Parques de 17 a 18 horas. Así que a las 5 de la tarde vamos a estar todos ahí atentos para enterarnos de todo lo que pasa en el sector. Lía, muchísimas gracias. Será hasta hoy a la tarde. Hasta hoy a la tarde. Gracias. Que terminen bien el programa. Saludos a todos. Bien, saludos. Un abrazo grande. Lía Gelfi nos trajo como siempre la información sobre parques industriales y nos adelantó todo el contenido que tendremos hoy a las 5 de la tarde aquí en Ecomedios AM 1220. 9 de la mañana, 47 minutos. Ya venimos. Gracias. 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 Ecomedios AM 1220 acompañándote en la mañana hasta las 10 en esta primera edición. Después estamos también en la segunda de 11 a 12 21 grados. 8 décimas. La temperatura en la temperatura en Buenos Aires. ¿Qué esperás para entrar en sesocio.com? La plataforma de finanzas personales para invertir en criptomonedas, pagar tus servicios, adquirir tu primera tarjeta y mucho más. Para eso tenés que entrar en sesocio.com. Tenemos más información para la mañana de comedios. Ayer lo estábamos comentando muy por arriba con nuestro compañero Matías Bonelli también del programa Las Claves que ya arranca a las 10. El ranking de lo más preguntado en Google. ¿Qué es lo que más se consultó en Google? Por ejemplo, lo que más se preguntó, ¿qué es el AMBA durante la pandemia en este último año? Claro, muchos no sabían. De hecho, yo tampoco estaba bien al tanto de todo el territorio que abarcaba el AMBA. Y todavía como que tampoco está, no termino de definir dónde termina dentro del conurbano la zona del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires que incluye Capital Federal y gran parte de la provincia. Todo el contorno, lo que contornea a la ciudad de Buenos Aires. Otra de las preguntas fueron, bueno, hay qué, por qué, dónde, cómo, cuándo. Bueno, las cinco preguntas básicas. ¿Por qué no anda WhatsApp? Es otra de las preguntas que se hicieron muchísimo a través de Google. Y cómo votar también teniendo en cuenta lo que fueron las PASO este año y las elecciones generales, las legislativas. Esto fue lo más googleado por los argentinos en el año 2021. A diferencia del 2020, en el cual la pandemia protagonizó la mayoría de las búsquedas, este año estuvo protagonizado por categorías y temas más variados que incluyen deportes, porque, recordemos, hubieron Juegos Olímpicos. Estuvo la Copa América también. Bueno, conflictos entre algunas celebridades. Y las elecciones nacionales también tuvieron su lugar dentro de las búsquedas más hechas en Google. Por ejemplo, las preguntas más realizadas comienzan con el qué. Las más consultadas por los argentinos se encuentran, por ejemplo, qué significa naye, que es un término popularizado por streamers, streamers que usan para decir que algo está muy bueno. No lo sabía. ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía? ¿Sabe qué significa naye? Javier, ¿sabe qué significa la palabra naye? ¿No? Bueno, yo tampoco lo sabía hasta hoy, que es un término popularizado por streamers, que se usa para decir que algo está muy bueno. ¿Qué pasa si no voto? Es otra de las preguntas que se hicieron con mucha frecuencia en Google. ¿Qué dinosaurio tiene 500 dientes y qué es el AMBA? Fueron las preguntas más realizadas. ¿Por qué he feriado el 8 de octubre? Encabeza la lista de consultas que comienzan con el por qué, seguida de por qué no anda WhatsApp. ¿Por qué es feriado el 21 de junio? ¿Por qué Messi se va de Barcelona? ¿Por qué no se come carne en Semana Santa? ¿Y por qué se inventaron las motosierras? ¿Tiene que ver? Bueno, son las preguntas más realizadas en Google, según un informe que difundió en el día de ayer. Dentro de los acontecimientos más googleados por los argentinos durante el 2021 están la Copa América. ¿A quién se le pudió ocurrir? Se le pudió ocurrir. La Copa América, la NBA, el Hot Sale, las eliminatorias Qatar 2022, los Juegos Olímpicos 2022, el Cyber Monday, también las elecciones, el cohete chino, Semana Santa y la Copa Libertadores. Son los hechos que marcaron las búsquedas en Google en este 2021. Los cómo, cómo votar, cómo se llama el martillo de Thor, entre otras cosas, cómo votar en la voz argentina 2021, cómo saber si cobro el bono de 15 mil pesos, una de las preguntas más hechas también en Google, cómo van las elecciones, cómo anotarse para la vacuna. Bueno, eso está dentro de las preguntas que encabezan este ranking de Google de las búsquedas más realizadas por los argentinos, como por ejemplo también, bueno, hay muchísimas preguntas que tienen que ver con la televisión, con series, con tendencias, como Masterchef, El Juego del Calamar, Doctor Milagro, Cobra Kai, Ocupas, La Voz Argentina. Bueno, hay muchísimo en esta lista de búsquedas 2021 que difundió Google en el día de ayer. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a ir con un poquito de pronóstico del tiempo. Quieren saber cómo van a estar los próximos días porque ha cambiado muchísimo y yo ya lo venía diciendo desde el lunes que esto podría llegar a modificarse porque el lunes supuestamente teníamos un panorama de una semana espléndida y cerrando un fin de semana también a pleno sol. Bueno, las cosas cambiaron según el Servicio Meteorológico Nacional y te tenemos que contar que para mañana está previsto algunas lluvias, lluvias aisladas durante la mañana. En tanto, para hoy, jueves, la máxima va a trepar hasta los 28 grados y ya hoy, por ejemplo, no se prevé que llueva pero sí se empieza a nublar para la noche de cara a lo que va a ser la jornada del viernes en donde sí está previsto que algunas lluvias lleguen a Buenos Aires. Hay cerca de un 40% de probabilidades que así sea con una mínima de 21 grados, calor durante la mañana y la máxima que llegará al orden de los 26 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Te lo anticipamos aquí en la mañana de comedios. Se espera un sábado con una mínima de 21 grados y una máxima de 27. Cielo mayormente nublado pero por el momento no hay probabilidad de precipitaciones. En tanto, el domingo se espera cielo mayormente nublado durante la mañana, mínima 21 grados, máxima 27 durante la tarde y a partir de la tarde-noche se esperan algunas tormentas aisladas para el domingo. Decíamos, 21 de mínima y 27 de máxima. Ahora en Buenos Aires, 21 grados ocho décimas la actual temperatura, 69 el porcentaje de la humedad, la presión 1015.7 hectopascales y el viento supla del norte a 22 kilómetros por hora. 9.58 de la mañana nos vamos, los dejamos con Matías Bonelli, con el equipo de las claves de la mañana y después regresamos nosotros para hacer la segunda parte de la mañana de comedios de 11 a 12. Javier Martínez, muchas gracias como siempre. Nos reencontramos en un ratito nada más. Chau. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!